De lunes a sábado a toce, mil pesetas me daba. Y él, una chabola, cuatro ruralitas, yo insumié y la cama, y dos zangales que tenía, ni silla ni nada. Vienen en Rodobar, pero se vuelve a la mujer embarazada y tal. Y ahí en el barrio se llama José Lobrero. Y el hombre, pues mira si ha hecho dinero, Cañizares. Pues Cañizares es uno de los más ricos de Torigüela. Antes sí que se vivía, pero ahora, que el otro día, hace un mes fui allí. Y, en fin, comentábamos y tal, y dice, si esto tuviéramos que empezara otra vez, dice, no traería cuenta. Lo que pasa es que ahora como vendemos hierro nuevo, chapas y todo, dice, pero esto está parado completamente. Dice, mira, teníamos cuatro chofer, pues nada más que queda uno. Teníamos aquí 14 o 15 obreros trabajando. Hay dos. Y la mayoría se pone a desarmar motores o a desarmar cosas porque no hay nada. Y la mayoría se pone a desarmar cosas porque no hay nada. Y la mayoría se pone a desarmar cosas porque no hay nada. Muy bueno. Yo ahora, el hombre está en Orihuela, pero desde que estuvo aquí, muy bueno. Venía a las casas, pasaba algo y venía a las casas y acudía mucho. Lo que ahora, los curas que hay ahora, pues por aquí no vienen. Pasan. Van a la misa, la hacen y ya está. Pero antes el Padre José Torres corría a todas las casas. Y era, pero, muy bueno porque le decía algo y te atendía. Y ahora eso ya se ha terminado. Lo arregló el perso torre. Y las luces, aquí no tiramos luz, ni esto estaba enfastado. Cuando se vino de Torremendo, esto lo enfastaba. Es el único que ha hecho algo por el barro, los demás. Nada. Resulta que yo trabajaba en la tierra. Antes, cuando era joven. Y caí malo y me metía a cobrar partes. Y cuando fui a que me firmaran, nadie quería firmarme. De los que había trabajado. Y venía yo de Orihuela para acá, yo y mi mujer. Y nos lo encontramos ahí en la entrada de San Antón. ¿A quién? De San Antón. Nos lo encontramos al Padre José Torres. Y de Padre José Torres. Samuel, ¿qué te pasa? Y yo le digo, mire usted. Que está un mes ingresado en la rosaca. Y ahora voy a que me firme. Y no tengo que irme firme. Y usted puede... Dice, pues espérate. Que ahora mismo verás que pronto te van a firmar. Aquella acción nunca me se me olvidó. Nunca, nunca. San Antón. Era para la oscura. Para la oscura, un icono no sé qué. Y él arregló para que eso no sé qué. Era para el barrio. Pero San Antón. Y él arregló para que eso no se me olvidó. Y él arregló para que eso no se me olvidó. Y él arregló para que eso no se me olvidó. Y él arregló para que eso no se me olvidó. Y él arregló para que eso no se me olvidó. Y él arregló para que eso no se me olvidó. Y él arregló para que eso no se me olvidó. Y él arregló para que eso no se me olvidó. Y él arregló para que eso no se me olvidó. Para los moros y todo eso, y para las fiestas de ahí, de huchillo. Es el caballo, es el candilero. Eso es lo que vamos aquí en la fiesta. En la fiesta de aquí salíamos con este carro. Quita los dedos. Sí, sí, no, no, está bien, está bien. Y el caballero candilero. Sí, sí, sí. Le echan de fotos a la gente. Es que además de eso es que lleva tres colores. Es blanco, negro y darmatal. Vengo aquí los lunares que llevo. Sí, sí. Eso es darmatal. Mis nietos lo cogen, bueno, y hacen con él. Si no hubiera visto cuando lo compré, no pesaba 30 kilos. Y mira cómo está. Claro, cómetelo lo que quieres. Está fuerte también. Claro, güey. Cómetelo lo que quieres. Come garrafas, hierbas secas, avena. De todo. Que los animales pueden tenerlos. Y además que esto es el pan de cada día. Claro. Esto es el pan nuestro de cada día. Sí, señor. Esto es lo que tenemos para buscarnos la vida. ¿Abería dónde está? Hoy, pues según las yeguas, pero hoy 20.000 duros, tiene que ser muy buena, muy buena para que valga 200.000 pesetas. Hoy está eso muy barato. Llego a que a lo mejor valían un millón de pesetas, yo hoy en 20.000 duros se compra. El otro día mismo me brindaron un caballo de esos de la Rast3. De carrer madera. De carrer madera con tres años. Y me pidió el tío 600 euros. Y me decía el tío, ¿qué me da? Digo, ni a qué morrer, le lo quiero, porque claro, yo un caballo de esos para que los quiero. Si eso cuando quiera venderlo, es que como hoy no los mando tampoco. Y caprichos no hay, porque como no hay dinero, pues no hay caprichos. Antes sí, antes había caprichos y cualquier poni de estos, cualquier caballo de estos valía dinero. Hoy yo mismo porque los necesito. Ese caballo, con todo lo guapo que es, pues a lo mejor vale 10.000 duros. ¿Piens? 300 euros. Cuando antes valía 200.000 pesetas largas. El otro día mismo, ya digo, un caballo de esos de carrer madera. De carrer madera que pesaba por la... Yo tengo cuatro sacadas paradas. Ese joven está parado. No sé, pues lo mismo no lo han dado. Como no puede trabajar, no está en el mismo. Pero los demás, el mundo, ha estado ahí en San Isidro trabajando allí en los pisos. Ahora está trabajando en el ayuntamiento tres meses. Y mi caballo es parado. Esta es la mula. Yo solo conmigo. Y el bombero y este me varía. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Mire. Las piezas esas hicieron un trineo para subirlo. Esta es la base. Esa que hay aquí abajo. Claro, hay una base a cuadrar. Sí, sí, sí. Que ahí dentro va el nombre de la mula que metió en una botella. Y la edad que tenía. Su partida de nacimiento la tiene ahí en la base esa. Esa fue la primera vez que subimos.